Al parecer fue el responsable de este múltiple choque, que gracias a Dios no dejó personas fallecidas, sin embargo, tuvo el descaro de mostrar esta actitud. Este choque que se produjo en la avenida Federico Villarreal, cuadra 10, dejó a tres vehículos perjudicados, un auto, dos camionetas y un station wagon. Este vehículo de placa T4U525 fue el más dañado. ¿Por qué este carro ya no me sirve ya? Según testigos, el bus de placa A4G969 es el que impactó y generó este múltiple choque de estas unidades que estaban detenidas al marcar el semáforo rojo. Estaba al frente, no, en mi vehículo estaba al frente, yo vivo al frente, y yo he visto que el carro venió atrás. Son cuatro, pero con el otro, el bus, pero el otro carro, la camioneta ya se fue, ya se ha ido, ya arregló, ya ahora falta esto y de acá hay la señora que está mayor de edad acá. Esta adulta mayor que venía en la camioneta quedó golpeada, mientras que varios metros más adelante quedó el bus al parecer responsable de esta fuerte colisión. El conductor de la unidad que estaba vacía fue intervenido. Según la policía y los testigos, no poseía documento de identidad ni licencia de conducir. Y lo que es peor, en todo momento señaló que no era el conductor de esta unidad intervenida. Los moradores de la zona esperan mayor control a estas unidades que invaden esta avenida muy transitada y lo que es peor, no respetan el semáforo.